Hay algunos hinchas de Boca esperando... Mirá, ¿ustedes recuerdan la historia de Aquiles, el chico que vino de Estados Unidos y se tatuó a Riquelme? Ayer salió... Y pidió tatuarse a Román en el día de ayer. Se viralizó ayer. ¿Se largó a llorar, muchachos? ¿Se largó a llorar? Vamos a mandar a buscar. ¿Muchachos se largó a llorar? Exactamente, es el chico que se largó a llorar. Mirá, les voy a contar. Había tantos hinchas de Boca ayer esperando a Riquelme, que Riquelme con la gente de seguridad organizó una fila de más de 100 personas y con la gente de seguridad iban como si fuera un líder religioso. ¿Es argentino, muchachos? Porque en un momento... Es argentino. Diego, en la época dorada de Boca, en Boca de los colombianos, en Colombia, en Colombia, había muchos colombianos hinchas de Boca. Era de Boca de los colombianos, Córdoba, Bermúdez, Erna. Una de las últimas copas, cuando fue a Cali, me acuerdo que había una... Pero eran todos, muchos colombianos, todos con camiseta de Boca y afuera... Bueno, ese equipo es el que enamoró a los colombianos. Ayer fue extraordinario. Era una fila. Para reírme. Dale un beso al sumo pontífice. Para que puedas hablar con él. Sí. Era una cosa... Pará, pará. Iban pasando uno por uno. Extraordinario. Y de hecho, apenas llegó Chicho Papa, casi con Anónimo y todos con Román. No te tengo el retorno todavía, pero pará. A ver, Monro. Se nos enredó. Ahí está. Ahí está. Ahí, ¿me escuchás? Vea cómo resolvió todo. Muy bien, Monro, que tiene mucho, mucho morir. Ahora sí. Bueno, él es Aquiles, vive en Nueva York. Ahora te va a contar la historia, te voy a dejar con él. Pero primero, mostrame de dónde venís. ¿De dónde vengo? De Argentina, obvio. No, no, no. ¿De dónde venís ahora? Oh, me fui a tatuar. Anoche, como saben, Román me firmó. Algo único para mí. Y me tatué la firma. A ver, mostrala. Ay, tiene la cara de él. Claro, ya tenía la cara de Román y firmó abajo ayer. Es buenísimo. Bien, y ahora, es más, en el brazo, explícame esto. Este es mi hijo, Román, nació el 4 de agosto y, obvio, Román siempre fue mi ídolo y, ¿cómo no le voy a poner Román a mi nene? Sí, sí. Es obvio. Este es un día inolvidable para vos. Oh, unos días, unos días. Y todavía falta hoy. Gracias, Aquiles. No, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, esa es una de las tantas historias, porque fueron más de 100 chicos que hacían fila. Estuvo como más de una hora, Riquelme, firmando autógrafos y cada uno seguramente debe tener su historia. Pero esta fue significativa porque Román, cuando vio su tatuaje en la espalda, fue, mandó inmediatamente a pedir una camiseta, se la regaló. Y, bueno, salió de aquí esquivando abrazos. ¿Por qué? Porque no quería que le borren, cuando lo abrazaban, el tatuaje. El más tatuado de la Argentina de ser Maradona. Messi. 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 Muchísimo. Riquelme. Yo tengo dos, Riquelme y Gallardo. Riquelme y Gallardo. Yo lo hablé, lo hablamos esto con Fer Tatu. ¿Verdad? Fer Tatu. Que me dijo, hay impresionante demanda por Gallardo en los últimos años y por Riquelme.